La seguridad ciudadana es un tema que compete a todos los peruanos y obviamente compete al Congreso de la República y a todos los poderes del Estado. Y la única forma de poder buscar soluciones es también haciendo trabajos conjuntos. Y esos trabajos conjuntos tienen que estar orientados a buscar la unidad. En Madre de Dios, por ejemplo, se han implementado ya tres puestos fronterizos. También en Loreto, en Piura, que serán en 60 días para que de una vez por todas termine la construcción del puesto del Coronel Francisco Bolognese en Tacna. Perdón, 30 días. Ahí donde no ha habido presencia jamás de la Policía Nacional del Perú, ahí donde no tiene presencia el Estado. Por eso yo quiero, señor Ministro, a través de la Presidencia también felicitar esas acciones que se... Culmina el Congreso. Que se construya en Madre de Dios la Policía de Oficiales para que se le dé la oportunidad a muchos jóvenes que pueden servir a esta institución tan importante del Estado que lucha día a día en contra de la seguridad ciudadana. Es importante también, señor Ministro, que los patrulleros inteligentes lleguen a nuestras provincias. Que se descentralice la seguridad ciudadana equipando las comisarías. Plan que ya tiene el Ministerio del Interior. Plan que se viene ejecutando, porque nunca antes también se ha invertido más de mil millones de soles que se gastarán gradualmente en seguridad ciudadana. En conclusión, yo creo que este es un problema no simplemente de ahora, sino también de otros gobiernos. Pero que en este gobierno se está invirtiendo mucho más que en otros. Los resultados los veremos porque también son graduales. Gracias, presidente.